Te extraño en invierno Te extraño temprano Y tal vez no rima Pero te necesito Es que realmente tú te has convertido En la otra mitad de mi vida Olvida tus heridas Y cúrame esta herida He venido a suplicarte Que tomes mis manos Que me abraces muy fuerte Y me digas te amo Porque yo soy tu dueño Aunque quieras dejarlo Aunque te haya mentido Y no estés a mi lado Y no me eches al olvido Que extraño tu cuerpo Cuando estoy dormido Cuando estoy despierto Y cada mañana Que ya no te tengo Me miro al espejo Y me estoy muriendo Porque no estás aquí Tengo negativos De ideas positivos Al verte sonriendo En mis fotografías Si no lo recuerdas Si no lo recuerdas Aunque quieras Aunque quieras negarlo Aunque te haya mentido Y no estés a mi lado Y no me eches al olvido Que extraño tu cuerpo Cuando estoy dormido Cuando estoy despierto Y cada mañana Y cada mañana Que ya no te tengo Me miro al espejo Y me estoy muriendo Y es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti Porque si tú no estás Porque si tú no estás Y me digas Y me digas Te amo Porque yo soy tu dueño Aunque quieras negarlo Aunque te haya mentido Y no estés a mi lado Y no me eches al olvido Que extraño tu cuerpo Cuando estoy dormido Cuando estoy despierto Y cada mañana Que ya no te tengo Me miro al espejo Y me estoy muriendo Y no me eches al olvido Que extraño tu cuerpo Cuando estoy dormido Cuando estoy despierto Y cada mañana Que ya no te tengo Me miro al espejo Y me estoy muriendo Porque no estás aquí